Fichajazo Dicen que las cosas inesperadas son las más bonitas Yo no me esperaba para nada este fichaje, no me lo esperaba para nada Es un jugador al que le tengo un cariño enorme y le adoro y le admiro dentro y fuera del terreno del juego Me pilló por sorpresa y de verdad que no me puedo alegrar más Porque al barrio vuelve Pau ZZ Vuelve a casa de Adri, buen fichaje Es increíble que hayamos podido traer a Pau Le hacía ilusión volver al equipo